El gobierno de Venezuela y la oposición acordaron el lunes iniciar un diálogo formal el próximo domingo en Margarita para superar la grave crisis política. Así lo anunció el enviado del Papa Francisco, Emil Paul Cherrick, nuncio apostólico en Argentina. Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. El encuentro se efectuó bajo los auspicios de la UNASUR. Las partes propusieron temas, metodología y cronograma del diálogo.